¿Qué es el problema de Vistahermosa? ¿Qué es el problema de Vistahermosa? Que si bien ya con esta ola invernal ya las casas no decayeron, al frente se hizo otra construcción, de ahí del señor Olinto, lo hicieron muy bien, con una buena ingeniería, son terrenos asillosos y ya esas casas están en perfecto estado. Yo pienso que lo que yo les dije era que llegáramos a una concertación, que si bien la Corte estaba diciendo eso, el bien común, pero a veces sobre el particular. Y miramos a ver si la gente se queda, porque es que la mayoría de la gente quiere quedarse ahí, que no se quiere salir, no quiere salirse y que de pronto lo que yo les dije era que había un proyecto de buscarle solución de mejoramiento de vivienda en el sitio propio, que están dando 7 millones o que de pronto el gobierno nos haga una excepción y nos den 13 millones de pesos o 11 millones y con eso hacemos el arreglo de las obras de ingeniería, de cimientos de las mismas casas y que la gente pues quede contenta y que de parte de la administración municipal intentaremos arreglar las vías, las vías y hacer un parquecito para embellecer la urbanización que de verdad está totalmente acabada y lógicamente dejada por parte de esta administración que no hizo presencia de nada ya en ese sector. Bueno, alcalde, podemos palpar cuando dialogamos con la gente que ellos no quieren reubicación, que es una de las soluciones que da el Consejo de Estado, reubicar, Villarrojario no tiene para dónde extenderse, no tiene terrenos propios o sí tiene para dónde extenderse, pero son terrenos privados, no hay terrenos propios de la administración, entonces sería prácticamente excepcional el problema a donde están las mismas viviendas. Pues yo pienso que con el favor de Dios la gente está diciendo que prácticamente que no aceptan la reubicación porque podemos presentar un proyecto de vivienda de interés social donde las casas no salen sino por allá unos 25 o 30 millones de pesos incluyendo los de las obras de urbanismo, son casas muy pequeñas, esas casas donde ellos viven son muy grandes, entonces esperamos a ver qué soluciones damos, pero la gente quiere quedarse y yo pienso que si hay voluntad del gobierno municipal, departamental y nacional en donde se les puede conseguir soluciones de mejoramiento de vivienda, la gente se debe quedar ahí y nosotros como municipio y como departamento enteremos a mejorar los contornos, lógicamente de las necesidades, nuevamente repito, de las vías y lógicamente de los parques y sobre todo también que brindarles en ese sector un excelente servicio de agua porque también se están quedando del agua y del alcantarillado. Bueno, alcalde, parece que los chicharrones que va a dejar esta administración son muchísimos. También he pedido una… pudimos hablar con la presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector de Palo Gordo, que esta mañana se reunió con usted y donde habla que hay esperanzas por parte de los campesinos de ese sector para que Carlos Julio Socha, a través del nuevo gobernador y a través de Colombia Humanitaria, se agilicen los recursos y se entre a arreglar la vía entre Juanfrío, Lauchema y Palo Gordo. Mire, nosotros ya tenemos estipulados 2.930 millones que prácticamente ya están, que se adjudican. Esperamos que esa plata que llega por Colombia Humanitaria mejoremos de Juanfrío hacia Palo Gordo, sino que también vamos a exigirle al contratista, al gobierno departamental, que es que la vía de la séptima, carrera séptima con calle séptima, esquina, desde ahí hay que mejorar la vía. ¿De Juan Báez hacia Juanfrío? De Juan Báez hacia Juanfrío hay que recuperar esa vía que está vuelta a nada. Entonces vamos a ver si le logramos meter unos mil millones de pesos para recuperar esa vía hasta donde está pavimentada y de ahí adelante lógicamente que le hacemos las obras de arte y le haremos lo que es su respectivo recibo para mejorar la vía de ahí a Palo Gordo. Yo pienso que se puede hacer ese otro sí, porque la gente de ahí de Juan Báez hacia prácticamente senderos de paz y Juanfrío se está quedando por la hueca venta y sobre todo que es una vía secundaria y que es de alta circulación y la gente la necesita en buen estado. Entonces vamos a mejorar en ese sentido eso y vamos a mirar a ver si podemos nosotros trabajar como unidad de gobierno para que la gente unifique, unifique todos los andeles de Juan Báez hacia Juanfrío porque quiero ver pasos peatonales muy bonitos porque es que prácticamente la gente se está tomando los andeles y no hay. Y lógicamente también mejorando las obras de arte de los pasos peatonales y de los puentes y de los posculpes que hay. Entonces vamos a mejorar la vía y esperamos que de aquí al 30 de diciembre ya tengamos prácticamente toda la información de lo que tiene que dar la alcaldesa pero creo que están llegando una información en tránsito, en planeación, en el banco de proyectos, no quieran dar información, no sé qué chicharrones tendrán ahí pero de todas formas le estoy oficiando al cuerpo de empalme en donde oficien con copia la Contraloría y la Procuraduría para denunciar estas anomalías y el por qué no están entregando. La información, por ejemplo, dicen que hicieron la concesión del parqueadero de tránsito, no aparece en los soportes de oficios ahí, en el proyecto o la licitación, lo de las licencias que tampoco, ahí estamos pidiendo el contrato de las vías de los 585 millones que debiaron para pavimentar a la comunidad de gobierno que le quitaron la práctica de los damnificados, tampoco tienen documentación. Entonces yo no entiendo cómo era que contrataron a esta gente como si fuera de O, o sea que pensaron que la alcaldía municipal era una tienda, no, esto es una entidad pública y lógicamente que uno se tiene que ajustar a las normas de la ley y lógicamente del sistema general de contratación que lo dicta la misma Constitución. Alcalde, el próximo viernes es la rendición de cuentas de la alcaldesa hacia los centros municipales, ¿fue invitado? Sí, yo fui invitado, de todas formas ahorita el 23 no vamos a reunir con todo el equipo de empalme, voy a recibir qué información tienen, vamos a estar mediosamente escuchando a la alcaldesa porque para maquillar sí es muy buena, pero me sorprende, me sorprende de verdad la situación que casi 400 contratos por año se no pese, hombre. Tienes razón que la gente se queda que los dos panos ni los huecos, se gastó la platica en pura burocracia, créame, y en estudios y diseños y la plata es para invertirle en obras. Yo cuando fui al CANDE lo demostré, me apoyaba en los pasantes de las universidades donde me hacían los proyectos de ingeniería, de arquitectura y de pronto aquellas personas que iban posiblemente a contratarles pedía que por favor me hicieran los proyectos porque yo hice una reestructuración municipal, menos burocracia, más inversión, más desarrollo y a mí me funcionó. Aquí fue al contrario, más burocracia, más estudios, más diseños y de aquello nada que lo que pide la gente, el agua, las pavimentaciones, la seguridad, la información de infraestructura y prácticamente todo se acabó porque hasta el Palacio Municipal ya aparece una ratonera otra vez, tenemos que empezar otra vez de cero pero yo sé que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a abrir las puertas de la gobernación y no solamente las puertas sino que también nos den recursos con el gobernador y de parte del gobierno nacional que van a llegar recursos. ¿Me dicen que va a humigar el Palacio Municipal cuando usted llegue? No, yo simplemente yo pienso que allá lo que hay que llevar es el pastor, la pastora de Lidia o el pastor Fausto que van a estar en la posición mía y el pastor del quien de Tunga en donde vamos a hablar para que salgan esos malos espíritus que hay allá en esa alcaldía para empezar con pie firme empezando un nuevo año 2012 hacia el 2015 que son los cuatro años que Dios me dio la oportunidad de estar y que sea un éxito de verdad porque vamos a trabajar día y noche pero con firmeza y con mano dura y sobre todo que la gente tiene que cumplir horario, yo no me presto para que la gente vaya a cobrar nada más el sueldo, simplemente que somos una administración transparente, honesta y así lo vamos a demostrar en estos próximos cuatro años.